Se esperan más vuelos comerciales a partir del próximo mes de junio hacia la isla, informó el representante del Consejo de Promoción Turística en Quintana Roo, Pablo Aguilar, quien dijo que se espera que se incremente el arribo de turismo nacional, además de la promoción en las principales capitales de las entidades de la República Mexicana, se continuará dando y enfatizó en funcionamiento estatal. Obviamente los vuelos que tendremos con Magni Charters iguales de Monterrey, que ocurren obviamente durante el fin de semana, entonces prácticamente durante todo el fin de semana tendremos vuelos para Cozumel, independientemente de que tendremos ahí próximamente más noticias de mayor conectividad nacional, los números han sido alentadores, obviamente conocemos muy bien lo que es el mes de mayo, son meses bajos para los cozumeleños, sin embargo la estrategia y es lo que nos motiva a estar el día de hoy acá, del turismo deportivo en Cozumel Isla del Deporte y obviamente que estaremos apuntalando cada una de estas actividades en el cual ya tuvimos un evento que se había ido obviamente desde hace algunos años, como fue el Maratón Cozumel, el cual tuvo buenos resultados, buena ocupación hotelera y la idea es que continuemos con esta dinámica en la cual pues obviamente estaremos justamente la próxima semana con una caravana por todo lo que es el sureste de México, estaremos en Chiapas, estaremos en Villahermosa, Tabasco, estaremos igual en la ciudad de Mérida y Yucatán, independientemente de que bueno acabamos de participar en el outlet Viaje y Vuela en la Ciudad de México para pues obviamente apuntalar lo que será el verano para la isla Cozumel y los vecinos del Caribe Mexicano, estaremos nuevamente en Monterrey en el boletín turístico y tendremos una caravana nacional, como ustedes ya saben anualmente de la mano de Volaris, nuestro aliado estratégico, pues estaremos por las principales ciudades de la República Mexicana, algunos pueden ser Puebla, la Ciudad de México, Guadalajara Con información de Jorge Q para Canal 10, Iván Maldonado